Y es que después del escándalo por plagiar su tesis en la Universidad Complutense de Madrid, todo parece indicar que César Acuña quedaría libre de un proceso judicial en su contra. Y esto porque el caso ya habría prescrito. Esto significa que pasó suficiente tiempo. El juzgado de instrucción número 42 de Madrid dice que el Código Penal Español deja sin efecto este tipo de denuncias luego de que se hayan computado tres años de antigüedad. Y el presunto plagio de la tesis de Acuña ocurrió en el año 2009, pero recién se denunció en el año electoral del 2016. Es así que este caso quedaría archivado.